Japón, este tenía un V12 tomado de un Toyota Century, el cual tenía como único objetivo levantar más de 350 kilómetros por hora para poder ser superior al auto más rápido de ese momento, el McLaren F1. Preparado con dos turbos, este era capaz de generar más de 900 caballos de fuerza y eventualmente este superaría al McLaren F1 pegándole unos impresionantes 355 kilómetros por hora. Aun con todo esto dicho, el auto no tuvo buenas ventas y en 1998 Toyota decidió retirarlo del mercado, aunque las ventas terminaron hasta el 2002. Después de años de estar esperando que Toyota sacara al mercado a esta leyenda nuevamente, hubo un registro de marca por el nombre de Supra por ahí del 2010, lo que nos hizo pensar que en los próximos años tendríamos un Supra nuevo, lo cual sabemos no pasó. Tuvimos que esperar casi 15 años para volver a ver al Supra y claro, después de ver el concepto del FT1, las expectativas para este eran altísimas. Es así como llegamos a la era actual y al 2018 en el cual nos presentaron al Supra A90 o de quinta generación. Este se convirtió en un auto muy criticado ya que fue el resultado de la unión de BMW con Toyota. Muchos puristas estaban enojados porque este auto era básicamente un Z4 con una carrocería de Toyota, pero la realidad es que este no solo tenía la carrocería, sino que también contaba con la electrónica y la configuración de la suspensión de Toyota. Este resultó en un auto mucho más capaz que el Z4 y gracias a que este básicamente trae el nombre del Supra, miles de compañías se dedicaron a tunear a este auto sacando piezas para este mismo que lo hicieran más fácil de modificar. Esto sin duda hace que este lleve consigo el legado del Supra de los noventas y con su motor de 6 cilindros en línea B58 es capaz de producir más de 800 caballos de fuerza solamente cambiando el turbo. Esto hace que tenga de cierta manera la misma alma que el 2JZ aún viniendo de BMW. Con los años siguientes veremos si integran una transmisión manual y también seguiremos viendo cómo el auto evoluciona. Hoy por hoy podemos decir que Toyota tomó una sabia decisión al aliarse con BMW ya que ellos hacen los mejores motores de 6 en línea en el momento. Y además esto ayudó a reducir los gastos de producción, lo que nos dio un auto que fuera accesible para todos, no como otros japoneses que simplemente no estuvieron a la altura. El Toyota Supra fue y seguirá siendo una leyenda, tanto dentro como fuera de las pistas y hoy en día es una de las mejores opciones para tener como auto si buscas algo bien parecido, rápido y fácil de modificar. Si te gustó este video no olvides darle like y suscríbete, dime en los comentarios cuál es tu generación favorita del Supra y qué piensas del último con corazón BMW, ¿te lo comprarías o crees?